Próximo domingo 22 de noviembre, a las 12 de la noche, programa especial de la Noche Sonámbula con Álvaro El Caifa, dedicado al sonido funk. No te pierdas este funk-tástico programa en el que daremos un repaso a los orígenes del género funk, padre de muchos otros géneros musicales posteriores. Recuerda, próximo domingo 22 de noviembre, a las 12 de la noche, programa especial de la Noche Sonámbula con Álvaro El Caifa.